Ahora con ustedes, dos estrellas que iluminarán este escenario, adelante. Él es solo para mujeres, y ella es una mujer express. La pasión y el talento descargan su furia esta noche para reunir a Adriana Rivera Melo y Sergio Mayer. Muy buenas noches, ¿cómo están? A ver, Sergio, mis compañeros por allá, ¿quién es el siguiente artista? Yo les voy a decir quién es el siguiente artista, mi querido Eduardo. Es un joven que mezclando la influencia jamaiquina y panameña, ya saben por dónde voy. Y sus canciones se han identificado, y su música también, con este sello llamado Romantic Style. O sea, estilo romántico. O sea que ya saben de quién estamos hablando, es todo un fenómeno en la radio. Y hoy viene a presentarse en los premios Furia Musical por primera vez. Así que tenemos desde Panamá, y fuerte el aplauso y a bailar con... ¡Nigas! 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 te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, ay como quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones a la oído cantarte, a tu vida muchas rosas regalarle, es que tu me enamoraste, es que tu eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías, tu me haces falta baby de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta fecha, y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con un solo pensarte baby, tú, que me sueles llenar, eres mi aire final, sin ti no te escribí, oh lady, tu no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te dejo cerca, me muero por llamarte, y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero amor, baby, te quiero amor, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero amor, Ay, nena, no sabes cuánto te quiero Ay, nena Ay, nena, no sabes Ay, nena, no sabes